¿Y usted piensa que va a conseguir conquistar a Puerta? Yo creo que sí. Ella es inteligente. Es muy inteligente. Es distinta. ¿Es distinta a las chicas con que usted acostumbra salir? Y creo que por ahí, eso le llama la atención. Por lo general sí, pero... Sí. ¿Del perfil de qué mujer que yo conozca aquí en la base son las chicas con que usted acostumbra a salir? Para conocerlo más. ¿Como quién, pero? ¿Como Fabregal? Entre sí, entre... ¿Entre Fabregal? Medio. Medio y vida. Sí. Es una mezcla. Una mezcla de dos. ¿Naga con Puerta? Nada. Entonces, ¿esta diferencia en la que a usted le llama la atención? Puede ser que sí, sí. Creo que sí, en realidad es como... Me parece una chica tranquila, una chica bien. Es como para algo más serio. Sí. Ah. Por eso digo, si ella apuesta un par de fichitas en mí, ¿Y eso? Porque ella dijo, ¿ah? ¿Usted sabe lo que dijo ella? No. Dijo, me llama la atención, me gusta menos, pero me asusta. A ver, dígame, ¿qué podemos hacer por usted? No tengo idea, o sea, ¿qué más se puede hacer? Pídame. No, no, me parece que voy a tener que seguir eso remando un poco más y voy a andar todo bien. ¿Quiere hacer una guardia con ella? Podría ser una guardia con ella. La otra que podemos hacer es no hacer más fiestas. No. Es que ustedes pueden que cada fiesta... O sea, la dupla, ustedes y Peters... ¿Ah? Pero el resto, ¿qué pasa? A propósito, saludar. Saludar. Por lo que quiera, vuelta. ¿A quién ha extrañado? Acá adentro extraño... A mi hermana, a mi papá, a mis amigos. ¿Te ha extrañado mucho? Más o menos. ¿Te lo ha pasado bien? Sí. ¿Sí? No me lo puedo dejar. ¿Ha sido una buena experiencia? Muy buena. Distinta, ¿no? Sí. Distinta y única. Aparte, me sentí muy bien acá. Por lo que pude conocer de la gente de acá, de Chile. Yo le quiero confesar algo a usted. Usted se ha transformado en un hombre muy querido, en un fan club. La gente se ríe mucho con su humor, con su transparencia. ¿Verdad? Con sus locuras, con las cagas que se mandan. ¿Ah? Bien, pero hay que ser así. No, está bien, pero le estoy contando. Porque usted es de afuera, entonces, voy a estar todavía pensando que algo aquí. ¿Ah? Y aquí en Chile, cuando la gente quiere a alguien, lo quiere. Es uno más. Y eso es muy bueno. Eso es muy lindo saberse. ¿Sí? Tiene un fan club. Es un fan club. ¡Ayúdala! ¡Ayúdala! Y aquí en Chile, cuando la gente quiere a alguien, lo quiere decir, lo quiere decir.